Hola, buenos días. Yo soy Nil Bartolozzi, diseñador, creativo, artista y profesor de bau, entre otras cosas. Estoy parado aquí para daros una pequeña charla y unos pequeños truquitos para cómo desarrollar a nivel gráfico vuestras ilustraciones aplicadas al textil. Así como también os voy a enseñar cómo preparar o el inicio de cómo preparar una ficha técnica para luego poder mandar a fábrica en un sentido más profesional. Al mismo tiempo os enseñaré cómo preparar un gráfico para poder enviar a estos lugares y también os enseñaré una serie de distintas técnicas que se usan para poder conseguir más efectos con una sola tinta o mejores calidades o simplemente unos pequeños cambios. Al mismo tiempo os enseñaré distintos tejidos, de cómo estas tintas se aplican y cómo afectan y cómo se puede jugar con ellas en estos distintos tejidos. Espero que os guste la clase y cualquier pregunta pues ya sabéis, me escribís a mi correo electrónico o por Instagram y encantado os resolveré cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo del tiempo. Nada, bienvenidos. Bueno, pues para empezar, para ir familiarizándose un poco con todos los tipos de estampados o tipos de técnicas que se pueden conseguir con las cintas. Vamos a empezar y a partir de aquí ya os iré enseñando las siguientes etapas, que será cómo preparar una ficha y primero cómo preparar un gráfico, luego cómo preparar la ficha y luego aparte os enseñaré distintos ejemplos hechos por mí, para que veáis un poco, bueno, variedad, ¿no? Otros ejemplos que os enseñaré ahora en prenda y que también podréis ver luego en el vídeo, ¿no? Bueno, empiezo. Muy bien. Primero de todo yo creo que sería ideal empezar por la técnica que normalmente y más comúnmente se suele usar, que es la serigrafía, ¿no? Todas en general, menos una, creo, a todas las que os enseñaré, todas son serigrafiadas, todas son estampadas o en un par de casos es una fotoimpresión pero que al mismo tiempo también se usen eso. Hay otro caso en el cual se usa una cosa enganchada, ¿no? Pero también hay otra manera de hacerse en el que no sería cosido, pero bueno, eso ya os lo he explicado. Esta técnica, ¿no? Aquí donde la podéis ver, aparentemente es bastante sencilla, ¿no? Aquí en este caso se han usado cuatro tintas o cinco tintas, rojos, distintos rosas y el negro, ¿no? En este caso, el tipo de tinta que se ha usado es una tinta que se llama Waterprint, ¿ok? ¿Cuál es la calidad o cuál es la característica del Waterprint? El Waterprint lo que te da es una no textura a la camiseta. Oye, es un tipo de estampado que cuando tú lo tocas y cierras los ojos, si tenéis cualquier camiseta en casa, podéis, con distintos estampados, poder ir cogiéndolas y podéis ir intentando buscar también a ver qué tenéis, ¿no? Para ir aprendiéndolo. El Waterprint, pues como decía, es un tipo de estampado en el cual no notas la textura, ¿no? La integración es perfecta y entonces eso da un gusto al tacto, ¿no? Pues particular, ¿no? Muy bien. Esta de por sí no tiene más, ¿no? En ese sentido tiene un Waterprint, que es una tinta bastante sencilla. Luego, por otro lado, por ejemplo, tenemos un tipo de estampado que se llama High Density. High Density, lo que le caracteriza es que es el mismo tipo de estampado, ¿no? Pero se levanta directamente hacia arriba. Tú puedes indicar el grosor que quieras, si quieres un High Density normal, o sea, que ya tenga como si fuese de fábrica, que le suelen dar tres o cuatro pasadas. Y luego hay, pues, algunos que son mucho más gordos o que le puedes incluso meter texturas, distintos colores. Y al final también es un poco el juego de habilidad de la propia diseñadora. Y luego también las capacidades técnicas que tenga la fábrica, ¿no? Este acabado es bastante agradecido. Tengo que decir que suele despegarse, ¿no? A veces se rompe con el tiempo. Pero normalmente, a primeras, es una técnica que es bastante agradecida. Luego, aparte, todas estas camisetas o distintas prendas que diseñáis, también llevan unas etiquetas, ¿no? Esto también es importante porque aquí tienen que ir indicadas cualquier distinción o cualquier cosa que indique tanto qué es el producto como si puede llegar a afectar, en algún caso, pues destiñendo o si pudiese llegar a incluso romperse, ¿no? Si fuese un tipo de tinta, por ejemplo, que se rompiera mucho, pues, porque su característica es que se rompe, como es un caso que ahora os enseñaré, yo recomendaría, por ejemplo, que se pusiese esa, ¿no? Esto es una tinta crack, que es un efecto tan, tan, tan. Lo mismo que si es una camiseta que ha estado lavada o esprayada o tintada, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de esta, ¿no? Esta, en ese caso, vosotros lo que tenéis que hacer es una etiqueta la cual indica que este producto puede desteñir, que es un tie-dye, ¿no? Y que, a partir de ahí, pues, puede... Has de ir con cuidado con que la mezclas, pues, porque podría desteñir, ¿no? Esto no es un tie-dye, esto es un esprayado. El esprayado es una técnica que lo que le dan es como una textura como de suciedad, ¿no? Le da como unas calidades a la camiseta. Si os fijáis, por ejemplo, en las costuras, aquí como un poco más de blanco, ¿no? Le da como una especie como más... como si hubiese estado trabajando con ella, ¿no? En este caso, esta camiseta, el tipo de estampado también es en su waterprint, pero aquí lo que se ha utilizado como son fotografías y era una sola tinta y se tenía que conseguir, pues, la máxima calidad en esa foto a nivel tonal, ¿no? Imaginaos que con un solo negro se pudiesen conseguir grises, ¿no? A nivel visual, ¿eso cómo se consigue? Pues con un degradado entre... Un degradado de negro, ¿no? De negros más anchos a negros más pequeños, de puntos más anchos a puntos más pequeños, ¿no? En la trama. Entonces, en este caso, pues, es un ejercicio que luego os enseñaré cómo hacer también, donde se puede ver esto, ¿no? Como a partir con una sola tinta puedes llegar a conseguir bastantes texturas, ¿no? Este tipo de camisetas, que aparentemente, pues son como más ricas gráficamente, ¿no? Porque tienen muchos elementos como fotografías y cosas así. Cuando no tienes una fuente de archivo o te piden fotos muy antiguas o que quieren un diseño algo como muy antiguo, como muchas veces, pues se tiende a tirar de recursos que se encuentran en Internet o cosas así, ¿no? Como fotos de Flickr, yo qué sé, ¿no? Allí se pueden encontrar bastantes fotos de archivo antiguas, por ejemplo, o de época o de lo que sea, de cualquier época, vaya, que es libres de derechos, no también porque ya han caducado o lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque, a nivel legal, vosotros no podéis usar, a nivel comercial, ningún elemento que no esté hecho por vosotros o que ya habéis pagado la licencia, ¿ok? Entonces, en estos casos, muchas veces lo que se hace es coger fotos y se retoca. Se retoca tanto como pueda. Se hace, pues, coges un árbol de aquí, una vía de tren de aquí, el sol de allí, la nube de allá, y, al final, te compones una fotografía que parece antigua, ¿no? O coges fotografías de gente, imagínate que te piden una persona un hombre, un barbudo, ¿no? A mí, pues, me pidieron, por ejemplo, un barbudo que necesitaba que tuviese como pinta como de marinero, tatuado y tal, ¿no? Pues, al final, ¿qué haces? Pues te haces una foto a ti, o coges un marinero tatuado y le pones tus ojos, tu nariz, tu boca, un poco tu cara, tu estructura, le cambias los tatuajes, pones otros... Y yo creo que esto es como, al final, como lo de copiar, ¿no? Copiar no está bien, no es, bueno, no es ni interesante, pero lo que sí que igual es interesante y muy humano es tener la capacidad de coger ciertos elementos, saber combinarlos y que encima tengan gracia o que funcionen, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gracia de poder jugar y hacer cosas un poco más divertidas, ¿no?, cuando te piden esto. Luego, por otro lado, también está el hecho que, si quieres, te puedes entretener tú como diseñador, ¿no?, así un poco más loco, como es mi caso, y entonces le ponía la cara de gente con la que trabajaba, o ponía fechas o lugares que yo conocía, ¿no? Más que nada porque allí pasas muchas horas y, bueno, pues es una manera también de pasártelo bien y al final son recursos, porque muchas veces hay tanto trabajo que no tienes tiempo para crear cosas con un sentido lógico, ¿no? Y porque, por lo menos yo al principio sí que me intentaba comer un poco más el coco que los textos, las cosas que pusieran tuvieran mucho sentido, ¿no?, que tuvieran cierta correlación porque al final yo creo que gana en diseño y en sentido, ¿no? Si no tiene sentido que no es diseño, ¿no?, si no tiene una voluntad de algo, pues es otra cosa, ¿no?, no es diseño. Entonces, bueno, empecé a hacer eso, poner elementos o frases o palabras o caras de gente que para mí estaban cercanas a mí, que te lo pasabas bien y que al final te echabas unas risas y el trabajo era mucho más divertido, ¿no? No afectaba a nivel comercial en ningún sentido, al contrario, ayuda también a nivel jurídico, porque así te ahorras cualquier problema que pueda venirte, como es el caso de, no voy a decir la marca, ¿no?, pero sí lo que pasó, ¿no?, que cogieron fotos de blogueras, las pusieron en sus camisetas y no pagaron derechos, no dijeron nada, no cambiaron nada, o sea, directamente pusieron la foto y, claro, pues esto no puede ser, ¿no? Bueno, seguimos. Otra técnica muy interesante que no es estampación, pero que también se utiliza mucho a nivel gráfico en textil, ¿ok?, es el patch. El patch es como una especie de patch, como su nombre indica, y entonces va bordado, ¿no?, o sea, encima de lo que sería el mismo gráfico que habíais visto antes, ¿no?, que era un high intensity, en este caso lo que se ha hecho es como un patch, ¿no?, que otros facilitáis que hubiese doble capa, una capa definida y la otra como rota, ¿no? Esto al final también es muy interesante ir a ver qué hacen otras marcas e inspirarse. Hay una cosa que suelen hacer los diseñadores de la prenda y también los gráficos de textil, que es hacer un shopping o cuando van a ferias, cosas así, hacen muchas fotos de texturas, de elementos, de tal que han visto en gráficos, en detalles, en pequeños bordados, que luego pues los puedes aplicar, ¿no?, en este caso es mucho más liso, pero según qué marca juega mucho, ¿no?, con todos estos detalles, ya sea, por ejemplo, un scotch en soda o super dry, ¿no?, que serían dos marcas que los elementos gráficos los trabajan mucho, meten mucho cuidado en las etiquetas, el tipo de pins que llevan, o bordados, o estampados, o tintas, etc., Esta es una técnica que es muy curiosa, que se llama devoré, y entonces la característica de este tipo de tinta es que es una tinta ácida que lo que hace es comerse el tejido. Entonces, en este caso, por ejemplo, saca el color aparte de quemar el tejido, ¿no?, para que nos entendamos rápido. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto sería el blanco que se podría llegar a conseguir, ¿no?, es un color más bien como crema. Esto seguramente, algunos o algunos de vosotros tenéis alguna camiseta que tenga este tipo de estampado, y que cuando le dais la vuelta, o quizás os las han vendido al revés, ¿no?, que cuando le dais la vuelta, en este caso no se ve mucho, luego os enseñaré un caso que se ve un poco más, al comérselo traspasa, ¿no?, entonces aquí se abre un nuevo abanico de ideas que pueden surgir a nivel gráfico, ¿no?, por ejemplo, y si estampamos al revés, si ponemos la tinta debajo, ¿qué pasa si usamos un tipo de tejido, otro tipo de tejido, cómo influye en esto la tinta, ¿no?, entonces, a partir de ahí, pues se desarrolló, en mi caso, y fui desarrollando distintos estampados jugando un poco con estas técnicas, ¿no?, en este caso, pues me di cuenta que el de Boreco es traspasada por el otro lado, o también me di cuenta que la propia tinta también traspasa por el otro lado, ¿no?, entonces tenemos casos como esta camiseta, que vosotros la veis así, que parece que esté como desgastada o lo que sea, pero en realidad es una camiseta que, si tú le das la vuelta, está estampada por encima, ¿no?, entonces lo que se ha hecho es, como podéis ver, este es el interior, aquí está la etiqueta, entonces lo que se ha hecho es estamparla del tejido y ponerla, darle la vuelta. Es curioso porque el año pasado fue tendencia, o hubo un poco de tendencia, llevar camisetas de rayas y tal, como esta, pero al revés, ¿no?, y años atrás esta era la que se vendía. A veces, no sé si es que el diseñador coincide, o si es que en fábrica tienen el stock de sobres de este tejido y deciden darle la vuelta, ¿no?, o, bueno, sin más no, yo creo que es un recurso bastante interesante, el cual con una sola tinta pues puedes llegar a conseguir una nueva textura, ¿no? Bueno, seguimos. Este es uno de mis diseños más personales, unos egésimos más a nivel comercial de camisetas, ¿no? Yo creo que cuando, una de las cosas que creo que enfocaba bastante a la hora de vender el producto era encontrar elementos que la gente identifique, ¿no?, elementos pop, una lata, ¿no? Si os viene la imagen en un elemento pop, pues decís, pues yo qué sé, ¿no? O un diwarro, ¿no?, pues tiene la lata, tiene una caja, tiene un tal, ¿no?, un teléfono, una vaca, un... O sea, que al final son iconos que la gente identifica mucho con un lugar, o con un hecho, o con su vida, o con lo que sea, y, bueno, pues igual les atrae más o lo que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo hice una camiseta pensada con Nueva York, ¿no? Es lo que os decía antes, ¿no? Hay camisetas que vas mucho más rápido y hay otras que te lo quieres pensar un poco más, ¿no? Porque te hace más gracia o porque crees que irá mejor para el conjunto, ¿no? En este caso quise combinar dos cosas, ¿no? Tanto lettering como elementos gráficos. Al ser de Nueva York, cualquiera que piense en Nueva York, hay una cosa que es como muy común, ¿no?, que es la gran manzana, ¿no? Pues ahí, The Pickup, de ahí que sea una manzana, New York City, y luego una pequeña frase y tal, que con cierta... con fuerza o con... o con lo que sea, ¿no? Al final son frases que esto también va muy en función de las tendencias o de lo que... Pero normalmente en el caso de estas marcas así tan importantes como en el caso de Leftys, para que empecé a trabajar un poco más a nivel... con una producción mucho más constante, donde los gráficos eran mucho más cambiantes, ¿no? Donde desde... pasas a hacer una cosa desde mucho más infantil a una cosa mucho más fotográfica, a una cosa mucho más university, ¿no? Bueno, al final es un poco esto, ¿no? Intentar aprender de cada lugar en el que trabajas y sacar el máximo provecho de cada lugar, ¿no? Bueno, seguimos. En este caso, esta camiseta os la enseño porque tiene varios elementos gráficos bastante interesantes, ¿no? Tiene, por un lado... y aplicados con una sola tinta. Por un lado tiene una tipografía, por otro lado una tipografía que ya existe, ¿no? O sea, como si dijesemos que podría sacarla del ordenador, pero la cual hemos tratado y luego le hemos dado un tratamiento por Photoshop también. Luego unas tipografías hechas a mano y luego un tratamiento a partir de una acuarela hecha con una sola tinta, ¿no? Que es un paisaje, con una playa, con unas nubes y tal. Este yo creo que como ejercicio gráfico, entendiendo lo que prepararemos más tarde, se adecua bastante a lo que creo que os va a servir bastante para vosotros, ¿no? No a nivel... también a nivel... y sobre todo a nivel profesional, si lo vais a hacer. O en el caso de vosotros, pues, os guste serigrafiar camisetas o cualquier otra cosa, pues, quizás ya lo sabéis hacer, ¿no? Si sois unos gran apasionados, pero si no os empieza a gustar un poco este mundo, yo creo que es una manera de conseguir, pues, pues eso, con una sola tinta, el máximo posible, ¿no? Luego aquí volvemos un poco al elemento del antes, elemento pop, Nueva York, Estados Unidos... Bueno, el Empire State Building, ¿no? Patatas fritas, McDonald's... Es lo que os comentaba antes de no copiar directamente, pero sí reinterpretar, ¿no? O sea, yo quiero que reinterpreto, ¿no? Pues la caja del fast food con los edificios, ¿no? Yo creo que son dos elementos. Y luego los combinas y te da como un producto muy americano, ¿no? Vale. Esta es una camiseta... Ah, perdón. Esto es vinilo, ¿ok? Es otro tipo de tinta vinílica que lo que le da es una textura como mucho más sólida, ¿no? Es... Tú la tocas y tiene textura, ¿ok? No es integrada como las anteriores, como las de Water Primo. Al mismo tiempo puedes conseguir colores mucho más vivos, ¿no? Mucho más fuertes. Porque los otros, al fin y al cabo, se integran completamente en el tejido. Y a no ser que uses una camiseta blanca, pues... Bueno, tendrías que intentarlo hacer con teones, ¿no? Y aún así siempre te conseguirían colores un poco más crema. Esto es una camiseta que es de color negro, ¿no? Y yo lo que quería era conseguir el acabado de agua. ¿Cuál es el problema del acabado de agua? Que el acabado de agua, que sí, que tiene una ventaja, que no tiene textura, no tiene tacto, pero tiene la desventaja que se fusiona entre sí. Entonces, si tú aplicas una tinta de agua en una camiseta negra y quieres un color oscuro, por ejemplo, o claro, o lo que sea, no puedes hacerlo. Tendrás que poner así una base blanca o lo que sea debajo, ¿no? Entonces, no tendría ese acabado. Entonces, decidimos hacer, o decidí, con... Hacerlo con Jack... Con... Con... Debole, ¿ok? Perdón. Jackroom es otra cosa que es... Es... Las etiquetas estas que son como de... De piel, como... Como sellado, pues eso se llama Jackroom. Vale. Eh... Estampado... Debole, con colores. Antes habíamos visto una sola tinta, que sería la blanca, y en este caso hay varios colores. Entonces, ahora veréis, cuando le damos la vuelta... que tiene como muchas más texturas. ¿Veis? El amarillo, pues sólo para conseguir el amarillo hay que comer mucho más, etc. Cada color tiene supe. Aquí, pues lo mismo. Un neck tape, que sería la tapeta esta que cubre el cuello. Y luego aquí tenemos el inner label, ¿ok? Ok. Muy bien. Este es el mismo caso que el anterior. Eh... Técnica sprayado, fotoprint... Ok. Tipo... Perdón... Fotoprint, no. Esto es... Eh... Esto es una sola tinta. Ok. Y entonces se ha hecho eso que os comentaba, que os enseñaré antes, del degradado, muy pequeño, para fotografías, para que no se... Para que no se pierdan los detalles. Y aquí, pues bueno... Por ejemplo, la gracia de esta camiseta es que el equipo gráfico de caballero que era para el que yo trabajaba, como gráfico, el diseñador, el comprador, todos, estamos aquí. Es uno de los guiños los cuales me concedí a mí mismo meter. Total, si no lo decía, la habéis enterado. Eso era muy bueno. Aquí está. Pues bueno, aquí tenemos el elemento pop, con una serie de tipografías. Esto claramente está inspirado en dos momentos, ¿no? Un tipo de ilustración de una época, más el pop art, ¿no? Combina las dos. Luego hay una cosa que en realidad no se puede engañar al público, ¿no? Aquí lo hacemos un poco. Dice, this product makes you a better person, ¿no? O sea, este producto te hace mejor persona. Bueno, lo conseguimos pasar un poco porque al final era un poco un guiño a las publicidades antiguas y entonces, pues también este tipo de cosas también las hacían, ¿no? Pero bueno, yo creo que también debió pasar desapercibido, se debió vender rápido, pero este tipo de cosas son las que no se recomiendan que pasen, ¿no? Bueno, aquí tenemos un caso que me gusta bastante, os enseñaré también la ficha. Es una camiseta que fue de las primeras que me hicieron ver que el tema del devore pues podía llegar a ser bastante interesante, ¿ok? Esto también sería una de estas, de esta colección que es más personal que hice para esta marca. Y bueno, aquí tenéis, pues nada, un wall, ¿no? The wall of fame, ¿no? Era así como un poco más estritar, más grafitero, que también era un poco lo que a mí me gusta o me gustaba mucho más en esa época, ¿no? Y bien, aquí podéis ver que cuando le das la vuelta pues se ven las texturas y tal y esto es bastante interesante. Bueno, seguimos, hay bastantes por ver, ¿eh? Luego esta camiseta también es muy interesante porque combina distintos, distintas técnicas. Water print, normal print, que sería tipo, un poco tipo vinílica, que es un poco más textura y luego path print, ¿vale? El path print es una técnica que lo que le da la tinta es una tinta que se hace como esponja, se abulta y entonces es como esponjosa. Tú la tocas y está blandita. No es rígida y completamente perpendicular a su propia forma, como sería el caso del High Density, sino que simplemente es una tinta que tiende a bombarse, ¿no? Como si fuese, pues es una espuma, es directamente. Entonces aquí tenemos pues la textura de water print, que se queda completamente integrada. Luego tenemos una textura, un poco de textura, que sería normal print, que no llega a ser ese acabado súper suave, que al final se consigue con muchos lavados a lo largo de los años. Todos, o que más o menos deben tener alguna camiseta súper gastada, antigua. Y bueno, y entonces las letras, si las tocas, tienen como un poco de textura, ¿no? Que es esta textura path print. Al mismo tiempo, si haces letras que sean un poco redondeadas, pues le da cierta forma, ¿no? Que me acompaña y lleva muy bien. Vale. Esta técnica es una patricomía, ¿ok? Es tipo un photoprint. En este caso no tiene ningún misterio. Vosotros haríais, a partir de una foto, pues directamente diríais, oye, quiero esta foto impresa en esta camiseta. Para estos casos siempre os recomiendo usar prendas claras, porque en el negro siempre tendrían que hacer una capa oscura debajo y queda un poco un pegote. Esta es una camiseta que es... Tiene algo más que las otras, en el sentido que usa un tipo de tejido, que ese sería el algodón común que podemos encontrar en prácticamente todas las camisetas 100% de algodón que podemos encontrar. Bueno, esta también es algodón, también 100% algodón no, pero la técnica del tejido es flamen. Flamen lo que hace es coger el hilo del propio tejido y poner más hilo. Entonces, tú cuando ves el tejido, pues tiene un cierto rugoso, ¿no? Esto es bastante interesante también si se hace lo que os comentaba, de imprimir, o sea, de estampar y que se vea por debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber distintos grosores de hilo, la tinta hay lugares donde queda más oscura y lugares donde queda menos, ¿no? Entonces te da un doble efecto bastante, bastante chulo. Aquí lo que os he utilizado es crack print, ¿ok? El crack print es un tipo de tinta que se craquea, ¿vale? O sea, de forma natural, prácticamente, se podría decir. Entonces, sí que se puede intentar simular porque la tinta crack es más costosa. Entonces, a mí me ha tocado hacerlo y luego os enseñaré algún ejemplo de cómo tienes que simular luego también, ¿no? Una tinta crack. O sea, así no tienes presupuesto para poder hacer un crack, ¿no? Esto lo que hace es que parece que la tinta, al ser, tiene cierto grosor y entonces, tú, cuando se expande la camiseta, pues se agrieta, ¿no? ¿Esto qué pasa? Hay mucha gente que desconoce que esto es una técnica y que se piensa que la camiseta está en mal estado, ¿no? De ahí que anteriormente os hubiese dicho que igual mejor indicarlo con una etiqueta. Pero bueno, en este caso podrías no hacerlo, pero en el caso que sí que se tendría que poner siempre una etiqueta si es un tie-dye o si es un esprayado. O sea, siempre y cuando pueda perder tinta, pueda desprender tinta, pueda tintar, ¿no? Si es una técnica que está completamente integrada, pues bueno, en el mercado al fin y al cabo hay más camisetas o más técnicas de esta crack. Y si cualquiera pregunta, como es el caso que ya ha pasado, ¿no? Ya me han llegado pues a veces mails, ¿no? Por otro lado, también tenemos esta camiseta también de Flamé, es de la misma colección. Como podéis ver, tiene un poco la misma línea gráfica, pero todos van cambiando un poquito, ¿no? Esto cuando haces una colección, pues presentas según la temporada, pues un poco enfundiendo el colorido de la temporada. Y los colores, pues no tiene mucho más secreto, ¿no? Por un lado, pues sí que en caballero sería más... Hay colores que son los que suelen vendarse más porque son los que más tendencia tienen a acoger los chicos, ¿no? Pero así como en chicas es mucho más alegre, ¿no? Es más divertido, o sea, en realidad puedes encontrar más variedad de colores y tal, ¿no? Pero bueno, en chico, pues eso, según la temporada, igual en verano, pues siempre puedes meter algún colorido un poco más alegre y tal. Y en invierno, pues tonos un poco más oscuros, ¿no? Este también es tinta crack, lo que hace que se craquee. Y aquí, pues bueno, pues es lo mismo, ¿no? Cogiendo elementos que pueden representar en este caso, pues por ejemplo, algo que tenga que ver con el mar, ¿no? De Royal Seafire, y entonces pues con una especie de escudo con las dos anclas y tal, ¿no? En esta tenemos otra que en este caso, por ejemplo, es un waterprint con una base oscura. ¿Y qué pasa? Pues que el print aquí se queda como, aparte que no acaba de quedar del todo bien impregnado, transparenta, ¿no? Entonces, pues sería como un caso de las camisetas que habíamos estampado o que estampamos por debajo para verlo por encima, pues esto es lo mismo pero al revés, ¿no? Usar este efecto como de transparencia que deja ver un poco el color que hay abajo. Este, por ejemplo, es un tipo de camiseta que sería un waterprint pero con una base oscura. Así como en las camisetas que os he enseñado antes que se estampaba un color por debajo y transparentada por encima y se conseguía ese efecto como de gastado, con las oscuras, en el caso del waterprint, si es blanco o un color muy claro, suele pasar lo mismo, ¿no? La ventaja es que es al revés, ¿no? O sea, no tiene el mismo juego que tendría la otra, pero bueno, le da una textura y le da un colorido así también un poco especial que parece como un poco aguada, ¿no? Luego aquí tenemos otra opción que es la opción con terciopelo. Este tipo de print se llama flock print y cuando tú lo tocas es terciopelo. ¿Sabéis? Como estas texturas así como con un poco de pelito y eso también pues puedes... Al final, yo lo que os estoy enseñando es un poco la gama más común, ¿no? dentro de las muchas cosas que podéis encontrar. Hay muchas más, ¿no? En el mercado y esto también pues cada fabricante tiene su propia carta de color, aparte de los pantones habituales de textil, que ahora os enseñaré un poco una muestra de ellos. Esto pues es otra camiseta, ¿no? También de circular, todo esto es circular. Y aquí, bueno, pues es un elemento bastante sencillo, ¿no? Un bigote, en la época era la moda del mustache. Y bueno, pues de men, ¿no? Y ya está, no tiene más, ¿no? Y esta es la verdad que se vendía muy bien. El azul, si os fijáis, por ejemplo, entre este y este hay una variedad que este es más oscuro y este es más claro, ¿no? Esto al final es porque este seguramente era de invierno y este más tirando a verano. Siempre en verano el azul, siempre, por lo menos cuando yo he tenido experiencia, los colores claros tiraban más para primavera-verano y los oscuros más para invierno-autorio. Este fue, y ya con este acabo de la muestra de camisetas, mi primer top ventas. Este es el Aplaus Please, ¿no? Y este en realidad es que es un estampado vinílico. Si veis, tiene, cuando paso la mano suena, ¿no? Tiene textura, así como con las de agua no sonaba. Y bueno, no sé por qué gustó, pero gustó. Y la verdad es que yo estoy muy contento y siempre la enseño. Los pantones, como os comentaba antes, pues bueno, hay de varios tipos, ¿no? Por un lado tenéis el acabado brillante y por otro lado el acabado mate, ¿no? Esto, pues supongo que si nunca tenéis que hacer algo donde necesitéis una referencia concreta, de un color concreto, pues eso. Si os necesitáis una pintura, pues os basáis de este, de un cote o un cote. Y no tengo más secreto. Y luego os dais la referencia y, en teoría, pues os tienen que dar la referencia exacta, ¿no? Esto es un pantonario de textil, ¿ok? Lo que le diferencia es la denominación. Este sería cote, un cote y este es TPX. Es como la nomenclatura que le ponen para el pantone textil. Entonces, aunque muchas fábricas pueden encontrarlo a través del pantone normal, la mayoría prefieren este tipo de pantone. ¿Qué hacer si no tenéis ni uno ni el otro? Pero en cambio sabéis más o menos el color o quizás sabéis la referencia, pues nada, os vais a Google, buscáis en la web de pantone o os descargáis la app de pantone y allí tienen una opción donde ponéis pues cada, la referencia que sí que tengáis de pantone y os pondrán toda la lista de similes, ya sea en TPX o los que sea, que haya un montón. Espero que os sirva de ayuda. Bueno, hoy os voy a enseñar varios trucos y también un poco cómo se tiene que preparar un gráfico que luego se utilizará para cualquier cosa textil o ya sea para una gran empresa o para vosotros mismos, ¿no? Bueno, me gustaría empezar por un lado por, os iré enseñando distintas, como podéis ver aquí, ¿no? Distintas maneras o más bien distintos trabajos que ya habéis visto previamente en las camisetas que os he enseñado previamente. Y nada, aquí veréis un poco cómo se tiene que repartir cada uno de estos trabajos y cómo se tiene que ir repartiendo cada una de las capas, ¿ok? Bueno, lo más importante sobre todo es que cada color sea una capa, ¿ok? Y luego que esté perfectamente definido. O sea, no pueden ser... No les podéis enviar una foto y pretender que os hagan dos colores, ¿no? O sea, eso sería un... No sería, como en este caso, si queremos hacer, por ejemplo, cualquiera de las técnicas que no sean fotoimpresión, ¿no? Que os he enseñado previamente. Luego, por otro lado, la base en este caso es azul porque la camiseta iba a ser azul. Entonces lo que hacemos es intentar buscar que se aproxime lo máximo posible al color que vamos a utilizar de base. A veces incluso se puede utilizar la propia camiseta, ¿no? Si tenéis una foto de calidad de la propia camiseta, podéis ver cómo quedaría el estampado encima y puede... Puede quedar mucho mejor. Así como en las fichas, que también os enseñaré cómo preparar fichas para poder trabajar con fábricas textiles. Os enseñaré que también se puede hacer una simulación con una base de una camiseta y queda bastante chulo. Bueno, pues pasando a este gráfico, pues este, por ejemplo, no tiene mucho misterio. Cada color es una capa. En este caso, pues por ejemplo, le podéis poner el nombre que queráis, ¿no? Yo le pondría, pues por ejemplo, el pantone que es, ¿no? Pues si es amarillo, pues amarillo. O en el caso, como ahora no tengo la referencia a mano, ¿no? Pues pongo hielo, pero podría poner el color que quiero que sea, ¿no? Y nada, este no tiene mucho más misterio. Por otro lado, sí que tiene la gracia, ¿no? De que tiene estas roturas y tal, que no son unas roturas hechas a pincel, ¿no? Al final se utilizan muchas veces, lo que os voy a enseñar ahora, para dar como unas roturas mucho más naturales. Entonces, fotos que, bueno, hacerlo a partir de fotos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que hago es coger una imagen de archivo, ¿no? Si no tengo ningún elemento que pueda simular lo que quiero conseguir a mano, pues utilizo internet, ¿no? Si no, pues saldría a la calle y haría fotos, ¿no? Bueno, pues tenemos esta foto que aquí vemos que está como muy pixelado y tal, ¿no? Bueno, esto tampoco nos importa mucho, ¿ok? Bueno, primero de todo, yo lo que hago es desenfocar un poquito, suele desenfocar un 0,7, 0,3, depende del tamaño de la foto. En esta foto es mucho, muy... lo hago bastante más porque es bastante pequeñita, ¿no? Luego, por otro lado, lo que suelo hacer es control U y entonces le quito toda la saturación, ¿ok? Y de aquí ya me voy a ajustes... ay, perdón, a modo... no, ajustes... Y en este caso lo que solemos o suelo hacer, pues es intentar... Lo mejor al final es hacerlo por niveles, ¿no? Yo creo que os podría enseñar la parte, la versión rápida, ¿no? Que sería tocando umbral, pero os enseñaré la parte de los niveles, ¿no? Hacéis control L o command L en el caso de Macintosh. Y entonces vais ajustando según os guste. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que lo que veis en negro después serán las partes rotas, ¿ok? Ahora veréis la parte más divertida. Bueno, juntamos todos los puntos para que todo quede bien definido, ¿ok? De esta manera. Y nos vamos a selección. En selección, gama de colores, seleccionaríamos el negro. Control C, que es copiar. Nos vamos al archivo que ya teníamos y pegamos la imagen que queremos, con la que queremos trabajar. La pongo aquí arriba. Entonces, si yo esto lo amplío, por ejemplo, el tamaño de la zona donde está la cerveza, y apretando Control encima de la capa donde está justo la imagen, no la letra, justo la imagen, nos selecciona esta zona, ¿ok? Entonces aquí quitamos el ojo, nos vamos a la capa de abajo y le damos a suprimir. Nos vamos a la izquierda, a la herramienta Marco Rectangular, y luego con el botón derecho deseleccionar. Y como podéis ver, he hecho una simulación de rotura, ¿no? Podríamos haber utilizado una tinta crack que hubiese ayudado a hacer una simulación como mucho más natural, incluso sumándole a esta, ¿no? O sea, si ya aparte de romper el propio gráfico, ¿no? De esta manera le añades la tinta, el efecto que puede darte es mucho más realista. Bueno, este sería uno de los primeros truquitos, una de las primeras cosas que os quería enseñar, ¿no? Que es poder entender que cada color tiene que ir en una capa, y luego por otro lado que la gracia de hacer texturas, ¿no? Con cosas bastante sencillas, como sería coger una simple foto, saturarla mucho, y utilizar los dibujos que te da para crear una rotura, o en este caso un vacío, y poder usar con una sola tinta, pues que tenga mucho más gracia. Muy bien, bueno, seguiré con, os enseño un poco una serie de gráficos que habéis visto en camisetas, y os los iré explicando. Este, en este caso la camiseta, pues era rosa, la tinta, la tengo aquí, es al agua, y luego, como podéis ver, aquí es lo que os he explicado de las roturas, ¿no? En esta camiseta es un normal print, es una tinta normal, pero la idea era que fuera tinta crack. ¿Cuál era el problema? Que por presupuesto no podíamos permitirnos tinta crack, y entonces me pidieron si podía hacer la simulación de romperlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que quedó bastante efectista, ¿no? Porque esto, al final, al poderlo trabajar y que quede completamente con un solo color, ¿no? Que incluso los degradados, pues que sean degradados conseguidos con trama, ¿no? Que esto es una cosa que es bastante interesante también, que os voy a enseñar un claro ejemplo de cómo se trabaja por capas y que tengan degradado y con un solo color, ¿no? Como es el caso de esta camiseta que habéis visto anteriormente. Estas son unas tintas al agua, la idea era que quedase súper integrado y después, si podéis ver, las letras están como pintadas a acuarela y para que tengan ese efecto, como podéis ver aquí, de un poco más blanco y un poco más oscuro, pues se consigue con esta trama, ¿no? ¿Esta trama cómo se consigue? Pues es muy sencilla. Lo único que necesitáis es, primero de todo, tener el gráfico, ¿no? Como sería este caso, ¿ok? Sin tratar. Y luego, bueno, crearé una nueva hoja para que podáis entenderlo más rápidamente y ver cómo se hace paso por paso, ¿ok? Seleccionaríamos este archivo. Bueno, una vez estamos aquí... Una vez tenemos esto aquí y nosotros lo que queremos es crear cierta... un degradado, pero un degradado que no quede como cuadrado, ¿ok? Queremos un degradado que quede bastante integrado, que se difumine. Veis que aquí se difumina de pequeño a grande, ¿no? No es el típico de degradado que podríais ver hecho con Illustrator, ¿no? Que queda como mucho más plano todo. En este caso... Pues vamos aquí... Vale, aquí ya lo tenemos un poco difuminado. Esto yo lo que recomendaría es que una vez tuvieseis hecha la acuarela, la escaneaseis y después hicieseis lo que os he dicho antes, ¿no? Lo de seleccionar, desenfoque, aquí filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y 0,7. Para mí es lo ideal. Entonces, a partir de aquí tenéis que combinar las capas y os vais a imagen. Modo, escala de grises. Vamos a descartar. Otra vez a imagen. Modo, mapa de bits. 300 píxeles. Aquí lo bueno es que podemos ir probando, ¿ok? Tenéis 50% umbral, tal, 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 ¿no? Trama de semitonos. Esta es la idea. Sería, le ponéis aquí, lineatura, ángulo, ángulo, pues como bien dice su nombre, será la inclinación que tendrá la disposición en la que se irán desplazando estos puntos, ¿no? Puntos, líneas o cuadrados, cruz, cada... hay distintos, ¿no? En este caso haremos redondas, la lineatura por pulgada o líneas por centímetro. Esto sería la cantidad de líneas que queréis que hayan por centímetro, ¿no? En este caso, pues lo haremos un centímetro porque estamos en Europa. Entonces, pues por ejemplo pondríamos 10. Vamos a probar 10. Y ángulo, pues vamos a poner por ejemplo 60. A ver qué pasa, ¿no? Entonces de repente vemos que igual es muy grande, ¿no? Y quizás no nos gusta tan grande. Bueno, pues venga, pues vamos a hacerlo otra vez. Modo, mapa de bits, semitonos, salida 300. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner ahora 23. A ver qué pasa. Uy, se ha hecho más pequeño, ¿no? Bueno, pues mucho mejor. Esto es lo que queríamos. Yo quizás quería un entremedio. Pues como ya sé cómo me queda entre 10 y entre 23, lo pondré, pues a 17, por ejemplo. Y seguramente será más o menos lo que quiero buscar, que es que se parezca bastante al efecto de la acuarela. Ok, una vez tenemos esto, volvemos a imagen, modo, escala de grises, ok. Imagen, modo, color RGB. Ok, ya tenemos esto. Entonces aquí, selección, gama de colores. Seleccionamos el color negro, que es el color que vamos a llevarnos de aquí. Y cuando lo tenemos ya seleccionado, veis que aquí se mueve. Control C y nos vamos al archivo madre, que es este. Y lo pego. Control V. Lo cuadro más o menos en la zona que quiero trabajar. Una vez lo tengo así. Vamos a hacer esto. Una vez lo tengo así. Ya tengo el gráfico con el que quiero trabajar. Por un lado y una tinta por otro. Si quisiésemos hacerlo con una sola tinta, por ejemplo negro, ya tendríamos el gráfico preparado. Sería cuestión de eliminar estas capas, de poner aquí pantone negro, por ejemplo. O no, esto depende, a veces no hace falta. Y ya lo tendríamos. Pero decimos, venga, queremos dos colores. Quiero poner la parte de arriba de Portland y la parte de abajo de Brickwater, por ejemplo. Las quiero poner en rojo, ¿no? Seleccionaríamos esta zona. Nos iríamos a esta capa y apretaríamos el botón control y luego aquí encima. Perdón. Control, eh, control C y control V. Esto sería una opción para poder seleccionar y hacer una capa de estas dos, ¿no? Ahora os voy a enseñar otra manera de duplicar la capa sin que pierda la disposición donde está colocada. Seleccionamos el área que queremos copiar. Nos vamos aquí encima de esta capa y apretamos control J. Automáticamente se duplican estas dos capas. Bueno, pues ya tenemos las dos capas por separado, ¿no? Bueno, pues sería tan sencillo como apretar control encima de la capa que queremos pintar. Cogeríamos un color. Eliminaríamos todo. Yo siempre prefiero hacerlo así. Creo otra capa vacía y pinto. A veces, si le das varias veces, pues se pone más el color un poco más vivo. Luego le doy el botón derecho. De seleccionar. Me voy a la capa de aquí. Apreto el botón derecho. Luego el ojo. Se ve. Apreto control para seleccionar la capa. Y ahora vamos a pintar, por ejemplo, con un color naranja. Y pintaríamos aquí encima. De seleccionar. Y ya tendríamos el archivo con dos colores. Vamos a eliminar. Y muy bien, ya tendríamos el archivo de Portland, que es una acuarela de una sola tinta. Como podéis ver. O dos tintas en este caso. Pero el efecto de acuarela con una sola tinta. Y para la camiseta del fan de Portland. Bueno. Muy bien. Bueno. Esta es la segunda parte más importante de los tips. Ya habéis aprendido cómo hacer un estampado con una acuarela. Con una sola tinta. Cómo hacerlo con solo colores. Luego, por otro lado, hacer una rotura. Y bueno. Ahora os enseñaré un poco distintas camisetas que, pues eso, como os comentaba, habéis visto. Os he enseñado ya. Y cómo se dispone por distintas capas, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, que es muy importante, la base. Como aquí no encontramos este gris que está como jaspeado, ¿no? Que es un melanger. Pues directamente le hicimos una foto y pusimos dos gráficos, ¿no? El negro. El verde. Otro marrón. Y un poco... ¡Eh! Aquí se ha colado uno. Bien. ¿Ves? Este es un error, ¿no? Aquí tendríamos que tener un color, dos colores, tres colores, cuatro colores. ¿Ok? Entonces, pues sería tan sencillo como coger esto. Esto... Esto aquí tenemos seleccionado para que no seleccione y no se vaya a ningún lado. Control-J. Luego los verdes. Veis. Esto es lo que se ha seleccionado. Luego, pues, cogeríamos los verdes. Me daría Control-J otra vez. Luego me volvería a la capa. El marrón. Control-J. Ok. Perfecto. Y luego a la hoja. Pues también Control-J. De acuerdo, ¿no? Entonces tendríamos cada color por un lado. Este otro de aquí. Este... Ese no me vale. Me borro. Este otro y este. ¿Cuál es la opción? Es la gracia que si usamos, por ejemplo, tintas al agua, los colores se suman, ¿no? Unos a otros. A diferencia del vinilo, pues sería un color completamente plano. En este caso, como es una camiseta pensada para tintas al agua, pues también simulamos como se mezclan, como si, como podéis comprobar, se multiplican, ¿no? Los colores entre sí. Cuando coloco el verde, pues se sumó al de abajo. Muy bien. Sigo. Esta también es bastante sencilla, ¿no? Podéis ver cada color tiene su capa. Luego tiene una cosa muy interesante, que es la rotura. En este caso, la rotura simula un poco los dibujos de la propia camiseta. Entonces, pues eso también hace que el gráfico se integre mucho más, ¿no? Esto es una parte muy importante también, que son las etiquetas interiores. Aquí os enseño como tenéis que poner en una hoja, pues todas las tallas, con un fondo transparente. En este caso, pues como tenemos esta mancha aquí blanca, pues seleccionaríamos la gama de colores, el negro, control J, esto lo borro, y ya tendríamos el color separado completamente blanco. Del blanco, perdón. Del blanco, perdón. Y muy bien. Seguimos. Esto es importante porque luego, bueno, pues en cada camiseta podéis jugar un poco, sean distintos o no, ¿no? O tal vez queréis que la marca, pues tenga siempre la misma etiqueta. Bueno, aquí tenemos este, que sería el negro, que remarcaría todo y luego miremos los distintos, los amarillos, tal, tal y tal. El amarillo, aquí no os lo enseño, pero la idea sería hacer, pues lo mismo, ¿no? El naranja, el amarillo, aquí habrían tres colores que se tendrían que separar. Este es lo mismo, ¿no? Podéis ver la cantidad de capas que hay para cada color y qué hacen de ella la camiseta. La de Portland, que ya habéis visto, en dos colores. Esta es la de la cerveza. Wall. Esta es la que tiene las manchas de Boré, y de ahí que haga esta gran mancha, ¿no? Porque quería que resaltase bastante por debajo. Y esta es bastante interesante porque tiene varios efectos, ¿no? Y varias texturas. Como ya os comentaba anteriormente cuando os enseñaba las camisetas, yo os la he explicado. Tiene la parte de acuarela, que ya os he enseñado, y luego, por otro lado, tiene el tema de las roturas, ¿no? En este caso hemos utilizado una tipografía, que después de tratarla y redibujarla, para que sea mucho más auténtica y parezca como más del lugar, ¿no? Estos son hechos a mano, también escaneados y un poco tratados. Esta, aparentemente, pues parece que tenga solo dos o tres colores, pero en realidad, pues como podéis ver, tiene uno, dos, tres, y aparte como son al agua, también se suman, ¿no? Entre ellos. Ese efecto se puede conseguir tocando el efecto como de multiplicar para ver cómo te quedará luego la camiseta cuando se sumen los colores, ¿no? Pues es tan sencillo poner multiplicar y veréis cómo se intensifican ciertos colores. Muy bien, y bueno, hasta aquí la clase un poco más teórica de lo que sería cómo preparar un gráfico. Y ahora pasaremos a la siguiente parte, que serían las fichas, ¿no? Yo creo que esto iremos bastante rápido. Bueno, como ya os comentaba anteriormente, es muy importante el hecho de separar cada... Perdón, de separar por un lado lo que sería el gráfico que enviaréis y esto. Aquí, en este caso no se ha puesto, pero yo muchas veces coloco una imagen o algo encima que indique que esta imagen es solo para que se hagan una idea, ¿no? De las medidas del gráfico y de cómo tiene que ir. De ahí que lo ponga encima de este fondo. Porque muchas veces si ponéis el gráfico solo, lo que hacen es coger ese gráfico y tratarlo, ¿no? En vez de coger el fichero que habéis enviado y que habéis trabajado y habéis separado por capas, pues directamente cogen lo que hay aquí, ¿no? Entonces a veces pues es mejor ponérselo un poco difícil para que entiendan que esta es una ficha solo esquemática. Y luego lo que os comentaba de la camiseta, ¿no? Si ponéis encima de una camiseta, esta es la referencia del color de la base. A este azul se le dio el azul 412. Y bueno, estos serían los pantones TPX, que son los que se utilizan para textil y que usaríamos. Esto pues lo mismo. Cada color, todos los colores, todos los pantones. Baby 250 sería el blanco. Y bueno, pues eso, un pequeño esquema de las medidas y de cómo tendría que quedar en función de las proporciones de la camiseta. Lo mismo para este. Luego el neck tape, que sería la tapeta que hay aquí del cuello. Pues también indicamos si va con color o si va con dibujos o lo que sea, pues indicamos lo que tiene que ser. Y aquí por otro lado está la etiqueta interior. Estas serían un poco más detalladas. Es muy importante las fichas que coloquéis, pues si tiene una referencia, quién es el diseñador, la temporada, la fecha. Si se actualiza, pues actualizáis la fecha, quién es el fabricante, si son varias páginas, pues qué página es. Y cualquier ficha que realicéis, cuanto más rica y nutrida esté de información, mucho mejor. O sea, todo lo que podáis indicarle al fabricante le ayudará para poder realizarlo. Pues como aquí, por ejemplo, decimos la distancia a la que tiene que ir el print. El fabricante es el tejido, en este caso, pues 100% algodón, 140 gramos, el hilo del color, si lleva lavado o no, el acabado, si es un esparallado, si es un tie-dye, si no lleva, si lleva una etiqueta de qué tipo, si lleva un print, qué calidad tiene ese print, tal, tal, tal. Bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Y con esto ya acabamos. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase. Cualquier duda, me podéis escribir a mi correo electrónico o enviarme un mensaje por Instagram mismo. Mi Instagram es nilbartolotzi Y mi correo electrónico es nilbartolotzi arroba gmail.com Pues nada, fue un placer y espero que estemos en contacto pronto. Gracias.